Hola, ¿qué tal? Es un gusto para nosotros contar con la presencia de la diputada Dailin García. Gracias. Para que nos platica de esta invitación sobre el parlamento abierto que va a ocurrir la semana que viene, proyecto de ley de protección y bienestar animal. Primero, ¿qué es un parlamento abierto, diputada? ¿A quiénes se les va a invitar? Y ya luego de qué va a tratar, ¿no? Claro, pues bueno, Lesslie, gracias por por siempre ser tan puntual con todo lo que está pasando aquí en el congreso. Pues compartirte, parlamento abierto es un derecho que tiene la ciudadanía a ser escuchada sobre algún tema en particular. Hay muchas organizaciones civiles, grupos de vecinos, colectivos, de cualquier tema, de cualquier causa, porque la ciudadanía tiene derecho a organizarse y defender en aquellas cosas en las que considera que es necesaria dar la batalla, ¿no? Entonces, pues bueno, parte de estos derechos también es ser escuchados y atendidos por sus legisladores. Entonces, en esta ocasión lo que estamos promoviendo es un parlamento abierto, es un ejercicio donde el congreso del estado abre sus puertas a quienes consideran prudente participar en alguna materia. Es decir, ciudadanos van a venir aquí al congreso para platicar en particularmente en esta ocasión de este proyecto de ley para la cuestión de los animales. Ciudadanos en general, es decir, ¿puede venir quien sea? Sí, 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 bueno, tiene que ser personas que que vienen a portar, es decir, que tienen alguna idea de de cómo solucionar lo que está ocurriendo en cuanto a lo que estemos debatiendo en el congreso. Muy bien. En este caso es el tema de la ley, porque tu servidora presentó una nueva ley de protección y bienestar animal para el estado de Baja California recientemente. Entonces, durante el transcurso de que esta presentación hicimos ejercicios de foros con asociaciones civiles animalistas. Claro. Y tuvimos reuniones con veterinarios, entonces, pues bueno, se tiene que generar una sinergia, porque al final del día, pues es no trastocar intereses particulares, pero sí defender el tema de la salud pública, y por otra parte, el bienestar animal, porque hay que dignificar y y basta de maltrato, y de y de tantos 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 animales que tenemos en la calle, abandonados, y que bueno, sí se ha vuelto un problema. Se me hace bien importante, porque de repente las personas nada más señalan, digamos, en redes sociales o de boca a boca, pero ahora sí pueden hacer un cambio, pueden venir aquí, o pueden acercarse a estas organizaciones de la sociedad civil, que son las que generalmente alzan la mano, ¿No? Para ya opinar con ustedes, que son los que modifican o crean leyes. Se invita entonces a que pueda venir la gente, no sé si solamente se va a realizar como físicamente o también se va a transmitir para que la gente esté al pendiente. Se va a transmitir, de de hecho fue un acuerdo del pleno, entonces es algo maravilloso, porque porque entonces las y los diputados están conscientes de que algo se tiene que hacer en el tema, y decidieron participar también, entonces la iniciativa la presenté, se presentó también lo el el acuerdo para para el parlamento, entonces todo el congreso estuvo en ese tenor, ¿No? De abrir las puertas, de venir y escuchar a quienes desean participar, pero sí se va a transmitir, como lo dice, sí se va a transmitir de manera virtual, sin embargo, de manera virtual no van a poder participar. Es decir, únicamente van a escuchar, ver el el que es lo que está ocurriendo. Ok. Pero si alguien quiere aportar, si trae ideas, a lo mejor este se dedica a la profesión, ¿No? Es veterinario y y sabe qué es lo que está ocurriendo, o incluso quienes colaboran con las instituciones, ¿No? Sí. En tantos espacios en donde ellos a veces ven cosas que podrían llevarse a cabo como política pública. Y no haya nada de acercarse, ¿No? Exacto, y cómo lo propongo, ¿No? Sí. Entonces, este es el espacio correcto para que vengan y propongan y que podamos validar algo que se necesita en Baja California, que tenemos una ley viejísima en el tema de animales. Excelente, es el próximo martes veintiuno cuatro de la tarde aquí en el edificio del congreso. Gracias. ¿En qué aulas, por favor? Va a ser aquí en sala de mujeres forjadoras y en estado veintinueve, nada más que sí es indispensable que se registren. Ah, muy bien. Vamos a dejar aquí el link para que puedan registrarse para poderles adaptar en qué mesa de trabajo quieren colaborar. Ok. Porque porque justo lo que se busca es, pues, generar una construcción, un diálogo positivo, constructivo, y saber que sí podemos juntos sociedad y las autoridades en este caso. Sí. Pues hacer una ley que nos competa a todos. Entonces, pues, de lo que se trata es que si como las salas están pequeñas, si no te registras, no va a haber manera de que puedas entrar, entonces, por favor, que sí, todos puedan registrarse. Excelente, muchísimas gracias por la invitación, por la idea, y esperemos, pues, una gran afluencia, que estaremos al pendiente. Gracias, Leslie, recordemos que es un derecho ciudadano, entonces, es abrir las puertas del congreso y que ya no se cierran más. Bien dicho. Muchas gracias, diputada.